Y así vivimos este feriado de finados en nuestra querida ciudad de Baeza. El viernes salió de Viva Cache el Gran Ciclotour, la séptima edición de la magnitud turística La Ruta del Agua. Muchos ciclistas, decenas de ciclistas avanzaron por el Paraguandino y siguieron la carretera hasta llegar a Cabaeza. Y aquí fueron recibidos en una emocionante noche cultural que compartieron todos. Y el sábado nos conectamos con nuestras tradiciones y costumbres. El párroco pudo celebrar una misa en honor a nuestros queridos difuntos. Y también nosotros compartimos una exquisita colada morada acompañada de las jugadoras de pan. Y el Coliseo Miguel Litoralde tuvimos artes marciales reñidos de encuentros entre deportistas de la Academia Team Bolívar y también de la Policía Nacional que vinieron de diferentes partes del país a demostrarnos su habilidad con este deporte. El domingo Machangara Fest. Callar para todos en el río. Risas a montones con el patuchillo. Sin olvidar también que tuvimos un emocionante partido de boli. Y también muchos artistas que hicieron cantar a todos. De verdad, vivimos un éxito total. Nuestro alcalde de Zonjueva estuvo en cada una de las actividades programadas en este friado, impulsando los eventos que dinamizan la economía de nuestra zona. Un aplauso para todos ustedes por participar de esta gran programación. Nos veremos en los próximos eventos culturales que la Municipalidad tiene preparado para ti. ¡Hijos, eres tú!